El presidente Donald Trump diciendo este jueves, Estados Unidos está abierto nuevamente. El mandatario haciendo un apasionado llamado para el retorno a la vida normal en el país. La Casa Blanca emitiendo una nueva guía para que los gobernadores de los 50 estados de la nación más los territorios decidan ellos mismos cuándo reabren su economía. Bajo los nuevos lineamientos, los estados que muestren una baja en el contagio y obviamente en las muertes por COVID-19 podrán abrir sus restaurantes, teatros, lugares de trabajo, gimnasios incluso, tan pronto como el primero de mayo. El plan consiste en tres fases, pero antes de que cada una de estas fases se implemente, los estados deberán demostrar dos cosas. Primero, un descenso en la trayectoria de los casos del COVID-19 en los últimos 14 días y un robusto, esa es la palabra que usaron, robusto sistema de pruebas para los trabajadores de la salud. Vamos a ver, en la fase 1 se recomienda para aquellos individuos vulnerables continuar la distancia social, el cierre de escuelas, teletrabajar y el confinamiento. Si el estado no muestra más casos de contagio, pasará a la fase 2, que le permite la apertura de las escuelas, restaurantes, gimnasios, bares, pero todos estos operando con capacidad restringida. Los viajes regresan, los no esenciales también, estos volverán a darse, las personas podrán reunirse en grupos de hasta 50. La fase 3 permite a los estados reabrir la economía totalmente, es decir, no hay restricción alguna y la visita también irrestricta a hospitales, a clínicas, a centros de salud. Las nuevas recomendaciones se emiten en momentos en que 22 millones de estadounidenses se encuentran desempleados y esto según el Departamento de Trabajo. La semana pasada, solamente la semana pasada, 5,6 millones de estadounidenses perdieron sus trabajadores. Desde Washington informó Gonzalo Abarca para la Prensa Gráfica.